...de tal forma que la suplencia del presidente sea ejercida en orden progresivo por los visitadores generales para que la dirección de los trabajos de este órgano constitucional nunca permanezca vacante, garantizando que las actividades de la Comisión de Derechos Humanos sigan adelante, que los visitadores sigan trabajando de manera objetiva, tratando a todas las partes en pie de igualdad. En segundo lugar, se corrigen las anteriores omisiones para que sólo los asuntos urgentes sean atendidos, puesto que la defensa y protección de los derechos humanos no admite una distinción entre los asuntos a tratar. Bajo la conducción de los derechos humanos, es posible hablar de los límites de la acción del Estado ante él y los particulares. En ninguna nación que se considere justa, moderna y democrática, puede desconocer la trascendencia que tiene el reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos. Adicionalmente, este proyecto actualiza la reforma aprobada el año pasado, por lo cual se creó una sexta visitaduría general, a fin de que no se margine a ninguna visitaduría en el orden de prelación destinado al encargo provisional de la presidencia de la Comisión. Con el objetivo de generar una mayor vinculación entre las y los ciudadanos, el dictamen señala que las quejas ahora también se podrán presentar vía telefónica. Con ello, se pretende que el actuar de la Comisión se haga de forma expedita y transparente. Así como evitar que terceros puedan disuadir a quienes desean anteponer sus quejas en la Comisión. Pensamos que por ello es indispensable extender las maneras en que la sociedad pueda tener contacto con el Ombudsman a fin de que sus derechos sean salvaguardados, sin importar las condiciones geográficas, el acceso a comunicaciones electrónicas o la posibilidad de tener acceso físicamente a instalaciones de la Comisión. Queremos hacer un llamado por la aprobación del dictamen a discusión, ya que es necesario que la actuación de la CNDH sea oportuna, inmediata y al alcance permanente de la ciudadanía. Aún en los casos en que la deliberación, la negociación u otras circunstancias en el Senado impida el nombramiento de su presidente. Aunado a ello, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor. Muchas gracias. Gracias.